En la colonia La Severiana de Tonalá, dos hombres vestidos de negro llegaron para acribillar a un hombre a quien le dispararon principalmente en la cabeza. Hasta una vivienda ubicada en la calle Portero del Llano se acercaron para matar a la víctima de unos 30 años, quien quedó muerto por impactos de bala calibre .223. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.